de los 40 migrantes que murieron en la estación migratoria de Juárez. Ayer fueron detenidos tres funcionarios del Instituto Nacional de Migración. Se trata de Eduardo Apodaca Magallanes, jefe del Departamento de Recursos Materiales de la estación en donde ocurrió la tragedia. Juan Carlos Mesa Cumplido, coordinador del Grupo Beta de Protección a Migrantes, y Cecilia Rivera Atena, agente de migración. La FGR los acusa de homicidio y lesiones, por lo que tendrían prisión preventiva de oficio sin derecho a libertad provisional. Solo falta por detener el contraalmirante Salvador González Guerrero, quien es el delegado del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua. Sobre esta situación, Francisco Garduño, director del Instituto Nacional de Migración, fue citado a comparecer el viernes 21 de abril ante un juez de control. La solicitud fue que lo hiciera vía remota, pero la administradora del Centro de Justicia Penal Federal en Juárez solicitó que fuera de forma personal. En esta comparecencia, se espera que Francisco Garduño sea acusado de ejercicio indebido del servicio público por no garantizar la seguridad de las instalaciones migratorias. En la misma situación se encuentra Antonio Molina Díaz, jefe de control y verificación migratoria, quien deberá de comparecer el jueves 20 de abril. Sobre la repatriación de cuerpos por esta tragedia, hasta el día de hoy, ni familiares ni funcionarios de Venezuela han acudido a Juárez para identificar o reclamar los cuerpos de los siete migrantes de este país que fallecieron en el incendio. De acuerdo con los protocolos de la Fiscalía General de Chihuahua, los cuerpos que no son identificados durante un año son sepultados en fosas comunes a la espera de ser reclamado posteriormente por un familiar. En otros temas, parece que se terminaron los reclamos y las acusaciones entre México y Estados Unidos, por lo menos en el tema del fentanilo. Ayer en Washington hubo una reunión para tratar este tema. La Comitiva de Seguridad Mexicana estuvo encabezada por el canciller Marcelo Ebrard y Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad. Por parte de los Estados Unidos acudió Elizabeth Sherwood-Rundle, la asesora del presidente Biden para Seguridad Nacional. Pero a ver, ¿cuáles fueron los acuerdos alcanzados? México dice, se van a reforzar las aduanas terrestres y marinas. La Sedena tendrá 187 equipos de supervisión y la FGR creará una unidad especial dedicada al tráfico de fentanilo. Por parte de los Estados Unidos tendrán un grupo de trabajo en contra del tráfico ilegal de armas que supervise semanalmente la reducción del cruce de armas de fuego hacia México. Y ambos gobiernos combatirán al cártel de Sinaloa y al Jalisco Nueva Generación. Son las palabras de Marcelo Ebrard. México pidió un task force, un grupo especial, que se dedique semana con semana a ver en los puntos de cruce que ese flujo de armas hacia México se reduzca sustancialmente. Durante la reunión, Rosa Isela Rodríguez negó una vez más que en México se elabore fentanilo. Sostuvo que los precursores vienen de Asia y rechazó que se fabriquen armas de alto calibre. También criticó la dura campaña electoral en contra de México por parte de un pequeño grupo de políticos estadounidenses que dijo hace propuestas inviables en lugar de fomentar la cooperación. El gabinete de seguridad en mi país defenderá con hechos la dura campaña política electoral impredida contra México. Es nuestro México y lo vamos a defender a todos los lugares, con resultados, con honestidad y con valor. En ese tema del fentanilo y el crimen organizado, es cierto que los cárteles tienen gran influencia en los Estados Unidos. De acuerdo con la DEA hasta el 2019, a la presencia de algunos grupos. El cártel del Golfo solo tiene una pequeña parte del mercado en Chicago. Los rojos se posicionaron en la ciudad de Oklahoma, una parte de Jackson y en Dallas. Los Beltrán Leiva están infiltrados en 11 ciudades, aunque solo dominan dos, Bellingham y Fort Myers. En segundo lugar, está identificado el cártel Jalisco Nueva Generación. Está infiltrado en 23 ciudades a lo largo de los Estados Unidos y tiene el control absoluto en 8. Y en primer lugar está el cártel de Sinaloa. Mantiene el control en 49 ciudades, las cuales tiene todo el poder. Y en 29, pues bueno, en 29 son todo el poder y en más de la mitad, por supuesto, tiene una presencia muy importante. Vea ese mapa, es verdaderamente impresionante. Ahora, claro, son nuestros hijos, lo tenemos que aceptar, se crearon aquí, los dejamos crecer aquí. Pero ¿usted cree que se puede llegar hasta allá? Mire, estamos hablando de New Haven. Si usted está viendo del lado derecho de su pantalla, estamos viendo Boston, estamos viendo, ¿qué le gusta? ¿Usted cree que llegan hasta allá porque el gobierno de México se los permita o también tienen el control del gobierno de los Estados Unidos? Es un asunto en el que si no trabajamos juntos, difícilmente vamos a salir adelante. Si se fija también en el lado izquierdo, en el lado superior izquierdo de su pantalla, también estará viendo Hawái, Hawái también tiene presencia, es un vuelo que se tiene que hacer desde Los Ángeles y la verdad es que no es un asunto menor de lo que estamos viendo. Esa es la presencia de los cárteles del narco allá en la Unión Americana. Ayer le informé también que Estados Unidos va a devolver a México 4 mil 800 millones de pesos, casi 5 mil millones que le decomisaron a Javier Villarreal, que era el titular del SAT en el gobierno de Humberto Moreira en Coahuila. El presidente López Obrador fue quien hizo este anuncio y adelantó que el dinero podría ser devuelto a la Fiscalía General de la República y no al gobierno de Coahuila, que está encabezado por el priista Miguel Riquelme. Esta es la razón. Se puede ver, lo que pasa que hay que cuidar también, hay que cuidarlo, hay que ver en qué se va a usar, ver para qué, porque sería el colmo que se lo volvieran a robar. Pues ya les dijo, rateros, ¿no? El gobernador Miguel Riquelme aclaró que en ningún momento se dijo que Estados Unidos le va a regresar los casi 5 mil millones de pesos a Coahuila. Detalló que en el oficio se da entrada a la petición de México y se puede revisar qué es lo realmente incautado a Javier Villarreal. Mire, vamos a la Cámara de Senadores. Ayer los legisladores de oposición con algunas individualidades de Morena anunciaron que votarían en contra de la reforma que restringe las facultades al Tribunal Electoral en caso de que se aprobara en la Cámara de Diputados. Pero, ¿qué es lo que sucedió con la reforma a la Cámara de Diputados? Fue pausada nuevamente, primera por la falta de consensos entre las bancadas y luego porque el PAN se retiró de las negociaciones. El presidente de la Cámara Baja, Santiago Críl, aseguró que decidieron no reformar cualquier iniciativa que suponga la más mínima duda respecto a las facultades del Tribunal Electoral. Bueno, y con toda la información internacional, Quique Villanueva, Quique, buenos días. Hola Paco, ¿cómo estás? Excelente viernes. Oye, otra vez Donald Trump se fue a la Gran Manzana. Fue interrogado ayer bajo juramento durante varias horas en un nuevo caso abierto por la Fiscalía de Nueva York que acusa al expresidente estadounidense y a tres de sus hijos de fraude financiero una semana después de su imputación en otro caso penal. Según la demanda, proporcionaron declaraciones fraudulentas de patrimonio y falsas valoraciones de activos. Los detalles se los vamos a tener más adelante de este caso que está poniendo bastante interesante de cara a las elecciones de Estados Unidos. Y en otra información nos vamos del otro lado del continente. La Policía de España, en colaboración con autoridades portuguesas y colombianas, desmantelaron el mayor laboratorio de drogas en Europa en una aislada casa en la localidad de Porto Vedra. Tenían la capacidad de producir diariamente 200 kilos de droga para su consumo. En la operación fueron detenidas y encarceladas 18 personas, ¿qué le parece? Vamos a hablar con Gisela Ara, que nos tiene la pregunta del día y por supuesto las redes sociales. G, buenos días. Muy buenos días Paco y muy buenos días allá en casita. Ya para cerrar la semana vamos a hablar de este tema que ha sido controversia. Apoya la reforma que busca limitar las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sí o no, ya sabe cuáles estas dos respuestas va a escoger. Escríbanos ahí, arroba, imagen, sea por medio de Facebook, Twitter e Instagram. Regreso contigo Paco. Gracias G, vamos a hacer una pausa al regresar. Una balacera entre huachicoleros dejó como saldo cinco muertos. El enfrentamiento ocurrió en el municipio de Tula de Allende, en Hidalgo. La información de todo lo que pasó la tenemos por supuesto al volver del corte comercial, no le cambie. Además, como ya le adelantábamos, nueva comparecencia de Donald Trump ante la justicia. El expresidente de los Estados Unidos fue interrogado en Nueva York por un caso de fraude financiero. Los detalles por supuesto se los tenemos en minutos aquí en Imagen Noticias. No se vaya. Mira, ayer por la tarde, ya le adelantaba, se registró una fuerte balacera en unas tierras de cultivo en el municipio de Tula de Allende, en el estado de Hidalgo. De acuerdo con las autoridades, se trató de un enfrentamiento entre bandas que se dedican al huachicol. Al lugar, llegaron agentes estatales y municipales, quienes al comenzar con los trabajos de inspección, encontraron los cuerpos sin vida de cinco hombres. La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo ya investiga los hechos para dar con los responsables. Mira lo que pasó en el centro histórico de la Ciudad de México. Dos personas murieron y una más resultó lesionada durante un asalto en una tienda de ropa en la zona de Mixcalco. Un guardia de seguridad intentó frustrar el robo, pero el ratero le disparó y lo asesinó al maldito rata asqueroso. Esta rata también mató a una persona que caminaba frente a la tienda de ropa. Después de eso, el asaltante escapó, herido en una motocicleta, pero fue encontrado a través de las cámaras de videovigilancia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Tenía dos impactos de bala, uno en el glúteo y otro en la muñeca, por lo que fue trasladado en un hospital en calidad de detenido. Maldito asesino ratero. Y hablando de robos a negocios, en la alcaldía de Xochimilco, gobernada por José Carlos Acosta, aquí en la Ciudad de México, hubo un aumento del 3% en ese delito entre el 2021 y el 2022. Pasaron de 160 a 165 casos, de acuerdo con la organización Semáforo Delictivo. En pantalla estamos viendo cuántos robos ocurrieron a lo largo del año pasado. Destacan que en junio hubo más casos con 25, seguido de septiembre con 23 y mayo con 17. La joven rapera Ana Arisbet Soto Font está desaparecida. Fue vista por última vez subiendo un mototaxi en el Catepec, en el Estado de México. Esto es lo que se sabe. Estamos haciendo la búsqueda de nuestra compañera Inov en la zona. La vamos a peinar. Hoy es el primer día de búsqueda. Así estamos todos nosotros, los compañeros, buscándola a ella en las colonias como Escampestre Aragón, San Felipe de Jesús, aquí en Valle de Aragón Primera, Segunda, Tercera Sección. Y aledañas aquí al metro donde se perdió o donde fue vista por última vez. Ana Arisbet Soto Font, de 19 años, salió de su casa en la Alcaldía Álvaro Obregón luego de una discusión con su mamá. Han pasado seis días y no saben nada de ella. Ella se salió en la mañana, sábado 8 de abril. Pues no sabíamos, o sea, no supe que si iba a salir no me avisó o nada. Claro que tuvimos una pequeña discusión como mamá e hija, lo normal de todas las mamás, de que por qué no haces qué hacer y así. Pero se salió y ya no supimos nada. Hice de almorzar, subí y ya no estaba mi hija. Por uno de sus equipos pudieron saber la última ubicación de Inov, como es conocida en el mundo de la música, pues le gusta rapear. Mi hija dejó abierta una tablet con sus buenos correos y todo eso, y ahí nos dimos cuenta que el dispositivo de mi hija daba aquí su ubicación. El martes venimos aquí por Valle de Aragón, no conozco muy bien. Ahí unos vecinos nos proporcionaron un video. El miércoles en la noche, como a las 10 de la noche, su ubicación era en la San Felipe. Y venimos para acá, pero como vivimos muy lejos, pues de aquí a que nos recogía un taxi, pues tardamos. Por la zona donde fue vista la última vez hay varias cámaras de seguridad, pero la familia de Ana asegura que no los han querido ayudar. Las autoridades no nos han facilitado las cámaras del C5, ya que en esa zona se ubica Nesa, Ciudad de México y Ecatepec, y las únicas cámaras que nos han dado han sido las de la Ciudad de México, y nada más han sido una, la cual no nos dejaron ni ver el video, nada más a mi mamá, no nos dejaron el video, ni nos dejaron grabar el video. Entonces no tenemos en cuenta si sí sea mi hermana o no sea mi hermana. Ante ello, familiares y amigos decidieron recorrer todas las calles de las tres demarcaciones para tratar de dar con el paradero de la joven, a quien su mamá pide regrese. Que regrese, que todos le extrañamos, que no va a estar mejor en casa, va a estar mejor en casa que en otro lado. Con información de Ángeles Velasco, Imagen. Mira, semana pasada le hablamos del caso de Verónica Flores Cabrera, de 28 años. Familiares y amigos realizaron un bloqueo en la alcaldía Gustavo Madero para exigir a las autoridades que agilicen su búsqueda. Está desaparecida desde el sábado 1 de abril. Hace una semana le dijimos que estaban pidiendo una orden de cateo para ir al domicilio de la pareja de Verónica en el Salgual Coyote, en el Estado de México, pues fue la última persona con la quien tuvo contacto y el último lugar en donde estuvo. Hasta esta mañana no se sabe nada de ella y este sujeto, Dorian Ángelo Ortega Torres, no está localizable. Pues bueno, ya podemos hablar de que es el presunto responsable de su desaparición. En Colima, muchas mujeres no saben que el aborto es legal. Es por eso que la colectiva Decide pintó paredes en varias calles para divulgar esta información. En estas paredes, entre propaganda política y reconocidos cantantes, apareció un mensaje para las mujeres y personas con capacidad de gestar en Colima. Eres libre de continuar o no con tu embarazo, ya que el aborto es legal en el Estado. Pues puede cambiar tus proyectos de vida, ¿no? Puede, en este caso, por ejemplo, para adolescentes y niñas, si no conocen que hay esta posibilidad, pues les cambia todo su plan de vida, ¿no? En diciembre de 2021, el Congreso de Colima despenalizó el aborto. Durante el 2022 se realizaron en Colima 734 procedimientos a petición de las mujeres o personas gestantes. La edad promedio es de 25 años. Pero tenemos hasta de 30 y tantos años de edad. La más pequeña, 12 años. En las chicas menores de 15 años, muchas veces está asociada la violencia, la violencia sexual. Sin embargo, para la colectiva DECIDE, una organización feminista en Colima, las instituciones gubernamentales no han difundido lo suficiente sobre el tema, tal y como fue el compromiso del gobierno local. Ahí creemos que falta todavía un poco de más empuje por parte de las instituciones, por parte de la Secretaría de Salud. Es que sí están los derechos, pero cómo hacerlos accesibles, cómo hacer que esta información llegue a la población. Para resolver este problema, el colectivo DECIDE quiso llegar a la población más vulnerable a través de un elemento que no depende de las nuevas tecnologías. De acuerdo al Inegi, en Colima, el 42% de la población no tiene acceso a Internet, en su mayoría ubicados en las periferias y en comunidades rurales. En estas zonas, la campaña ha sido bien recibida por mujeres jóvenes. Pues me parece una buena idea que estén haciendo campañas, porque de otra forma las personas no podríamos enterarnos. Pues yo creo que cada quien es dueño de su propio cuerpo y se puede elegir y decidir si desea o no desea tener un bebé. Si bien hace dos años Colima se convirtió en el sexto estado de la República en despenalizar el aborto, lo cierto es que todavía hoy las personas que deciden interrumpir su embarazo atraviesan un proceso de estigma social, que ya está en la mira de las agrupaciones feministas. El siguiente reto fuerte que existe es la despenalización social, o sea, quitar el estigma del aborto. El primer paso para la despenalización social tiene que ver con, uno, tener el acceso, tener la información y las posibilidades de ir. Para Imagen, Abramacosta. Y miren, el Estado de México, la línea 2 del Mexicable atiende la necesidad de transporte rápido de los habitantes de Catepec y Tlanepantla que se dirigen a la Ciudad de México. Los usuarios tienen acceso al Metro Indios Verdes y la posibilidad de interconectar con las líneas 1 y 7 del Metrobús y con la línea 1 del Cablebus, además del transbordo en la línea 1 del Mexicable y la línea 1 del Mexibus estatal. Los 30.000 usuarios de este sistema llegan a Indios Verdes en 29 minutos, trayecto que en auto es cubierto en un tiempo de una hora con 20 minutos. ¿Qué le parece si vamos a los dineros? El dólar, 17 pesos con 45 centavos a la compra y 18 pesos con 45 centavos a la venta. El euro, 18 pesos con 18 centavos a la compra y 20 pesos con 48 centavos a la venta. Donald Trump fue interrogado bajo juramento durante varias horas en un nuevo caso abierto por la Fiscalía de Nueva York. Lo acusan de fraude financiero. Nueva York se ha convertido en la piedra en el zapato para Donald Trump, pues se enfrenta a otro caso civil ante la Fiscalía del Estado, con Leticia James a la cabeza por presentar documentos fraudulentos inflando el valor de sus propiedades a prestamistas aseguradoras y a la administración de rentas e impuestos para obtener beneficios de préstamos y tasas de interés. Este juicio deberá comenzar el próximo 2 de octubre. Un nuevo cierre de calles para su traslado provocó molestias entre los neoyorquinos. En esta ocasión no se registraron protestas. Esta es la segunda demanda civil que enfrenta Trump en Nueva York. Otra progresión sexual en el Tribunal Federal del Sur de Manhattan, interpuesta por la famada escritora E. Jean Carroll, alega que Trump la tocó sexualmente sin su consentimiento hacia el año 1996 en un probador de ropa de una tienda por departamentos de la Quinta Avenida. Este juicio deberá comenzar el próximo 25 de abril. Trump también enfrenta un juicio criminal en 2024 con 34 acusaciones penales por documentos fraudulentos para favorecer su campaña de 2016 ante el Tribunal de Manhattan. Este es el más grave de todos, pues de ser hallado culpable podría ir a la cárcel. En Nueva York ya suman tres juicios que enfrenta Donald Trump. Dos civiles, uno por agresión sexual y otro por falsificación de documentos y el juicio criminal que deberá iniciar en 2024. El exmandatario ha negado todas las acusaciones. Para Imagen, Ángela González. Acompáñame, vamos a darle una vuelta al mundo. Y justo empezamos en Estados Unidos en donde el presidente Joe Biden aseguró estar preocupado por la filtración de documentos altamente sensibles de su gobierno, aunque descartó riesgos inmediatos. Desde Irlanda, donde está en un viaje oficial, añadió que la investigación en curso se está acercando a algunas conclusiones. No me preocupa la filtración. Me preocupa que haya ocurrido. Pero no hay nada contemporáneo a menos que yo sepa que tenga grandes consecuencias. Y mira, al respecto, agentes del FBI arrestaron ayer a un joven de 21 años integrante de la Guardia Nacional de Estados Unidos como sospechoso de estar detrás de la importante filtración de documentos confidenciales del gobierno, incluidos algunos de inteligencia sobre la guerra en Ucrania y revelaciones sobre el espionaje que Washington hace de sus aliados. Ahí está viendo usted las imágenes en donde llega la policía, le pide que vaya caminando de espalda hacia ello con las manos atrás y después lo esposa. El Departamento de Justicia arrestó a Jack Douglas Teixeira en conexión con una investigación sobre el retiro, retención y transmisión de información clasificada de defensa nacional. Teixeira es un empleado de la Guardia Nacional de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Agentes del FBI lo pusieron en custodia esta mañana sin incidentes. Comparecerá ante la Corte del Distrito de Massachusetts. Y ahora nos vamos a Ecuador, donde ayer se registraron dos nuevos ataques armados que dejaron cinco muertos y un herido. Según autoridades, entre las víctimas hay tres mujeres que trabajaban como guías penitenciarias. El país está arrasado por la violencia de bandas de narcotráfico que se pelean el control de ese negocio en cárceles y calles. Y de Ecuador nos vamos a Colombia. Perdón, un puente ubicado al oeste de Colombia colapsó causando la muerte de dos policías tras el hecho de que la Agencia Nacional de Infraestructura informó que ya se investigan las causas del derrumbe y que no se descarta un atentado. Autoridades también indagan si el colapso se debió al deterioro progresivo de la estructura por el paso de carga muy pesada o por una falla en el mantenimiento. Pero mire, así quedó el puente. Y mire, en San Luis Potosí invirtieron 100 millones de pesos para la adquisición y equipamiento de 50 patrullas. Compraron Camaro, Mustang y Challenger. Por supuesto, los coches más correlones que hay en el mercado. Ahí le cuento al regresar. Y bueno, ¿qué le parece? Hemos visto los ejemplos de otros países. En Dubái, por ejemplo, tienen Bugattis de millones de dólares, tienen Lamborghinis para poder alcanzar a los corredores. Me tocó la primera vez a mí verlas en algún camino en Houston hace ya muchos años en el famoso Tollway en donde tenían un Corvette para alcanzar porque ahí sí se pasaban la caseta como ahí tienen pues nada más el famoso Tag pues ya no los alcanzaban. Pero pues bueno, precisamente esto decidieron hacerlo en San Luis Potosí. Camaro, Mustang y Challenger se van a equipar con una flotilla de 50 patrullas que va a conformar la Guardia Civil Estatal de Caminos en San Luis. El gobierno del estado adquirió estas patrullas por 100 millones de pesos. Destacaron que cada unidad tiene un costo aproximado de un millón 200 mil. Hasta el momento ya fueron entradas 34 y pues faltan 16 por adquirir. ¿Usted qué opina? ¿Está bien o no? ¿Es una buena medida? Dicen que por ejemplo para la policía es muy importante la persuasión y la disuasión. Cuando se sabe que se tiene un coche que corra de esta forma pues es muy importante no le anda uno jugando carreritas a la policía. Ahora falta una cosa. El coche no corre solo. Necesita usted un policía que lo sepa manejar porque si sube un chafirete que se lo va a extraer en el primer poste entonces vamos a tener problemas y vamos a haber desperdiciado mil millones de pesos. Digo mil 100 millones de pesos. Los coches acuérdense ustedes necesitan todavía no se manejan solos aunque ahí venga ya la inteligencia artificial todavía necesitan de un señor que lo sepa manejar. Ojalá que inviertan otro tanto en los cursos de manejo para los policías para que sean verdaderos pilotos y no que sean bastante animales como a veces nos los hemos encontrado. Fueron detenidos tres funcionarios del Instituto Nacional de Migración por el caso de los 40 migrantes que murieron en el incendio de la estación migratoria en Ciudad Juárez. La Fiscalía General de la República los acusa de homicidio y lesiones. El director del Instituto Nacional de Migración Francisco Garduño fue citado a comparecer el próximo 21 de abril ante un juez de control. La solicitud fue que lo hiciera vía remota pero la administradora del Centro de Justicia Penal Federal en Ciudad Juárez solicitó que se presente personalmente. El canciller Marcelo Ebrard y la secretaria de Seguridad Ciudadana Rosa Isela Rodríguez encabezaron reuniones de alto nivel sobre fentanilo con sus contrapartes de Estados Unidos y Canadá. Rosa Isela Rodríguez negó que en México se elabore fentanilo y criticó la campaña electoral contra México por parte de políticos estadounidenses. El gabinete de seguridad en mi país defenderá con hechos la dura campaña política electoral imprendida contra México. Es nuestro México y lo vamos a defender. Por la falta de consensos en la Cámara de Diputados no hubo acuerdo para aprobar la reforma que acotará las facultades del Tribunal Electoral. El presidente de la Cámara de Diputados Santiago Krill aseguró que decidieron no reformar cualquier iniciativa que suponga la más mínima duda respecto a las facultades del Tribunal Electoral. Hay un acuerdo en que la reforma no va. Personal de Pemex y de Protección Civil de Tamaulipas localizaron una intensa fuga de diésel proveniente del ducto Madero Cadereyta en el kilómetro 21 de la carretera Ciudad Victoria-Zaragoza. La circulación vehicular fue interrumpida por un par de horas y estuvo vigilada por personal de Protección Civil elementos de la Sedena y Guardia Estatal. Pemex explicó que el ducto se sitúa a cuatro metros de profundidad y se investiga la ruptura. Luego de controlar la fuga comenzó la tarea de la reparación. Se descartó robo de combustible. En Tlanepantra, en el Estado de México, habitantes de dos colonias vivieron momentos de incertidumbre por un intenso olor a gasolina. Las autoridades localizaron una toma clandestina al interior de una vivienda aparentemente abandonada. Empezaron a tocar y dijimos ahora qué está pasando y nos dijeron que evacuáramos y pues evacuamos a un parque. Pero sí fue algo así como que de pánico, ¿no? Una toma clandestina ubicada dentro de un domicilio de la calle Menchorocampo en la colonia Independencia en el municipio de Tlanepantla provocó temor entre los habitantes quienes tuvieron que salir de sus casas. El día de la noche aproximadamente a las 8 de la noche nos comentaron que había una fuga de hidrocarburo. Pues nos empezamos a dar cuenta porque empezó a oler en todas las coladeras y aproximadamente después de las 11 de la noche más o menos nos dijeron que ya estaban revisando y en la madrugada nos dijeron que teníamos que evacuar. Ahora sí que pues sí sentimos mucho nerviosismo por el fuerte aroma que había. Debido a que el olor de gasolina se percibía por las coladeras se decidió evacuar parte de las colonias Los Ángeles Independencia y Loma Bonita. El fuerte aroma porque mucha gente empezó a sentir mareos náuseas entonces era importante controlar eso para que y pues evitar el riesgo realmente porque no sabíamos qué tamaño era la fuga. Hasta que ellos empezaron a medir lo que era el grado de exproducción y todo los gases que había fue cuando nos empezaron a informar que teníamos que empezar para evacuar toda la gente. La toma se ubica dentro de una vivienda que aseguran los vecinos estaba abandonada. Anteriormente sabíamos que vendían ahí pep y todo eso ahí compraban más bien ya después ya tiene como año, año y medio que cerraron y pues era como una casa abandonada abandonada no sabíamos ya nada ajá Sí, pues cerrado todo Personal de Pemex ya trabaja en el lugar y la fuga ya está controlada con información de Ángeles Velasco Imagen Desde hace tres años el personal médico ha estado en la llamada primera línea de la lucha en contra del COVID-19 y aunque muchas personas murieron a causa del virus doctores y enfermeros también han logrado salvar la vida de un importante número de pacientes Es la segunda parte de un trabajo que le presentamos ayer de nuestro compañero Efraín Arguelles de Verdad de los Héroes del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Sí me dio un poco de miedo porque dije me van a intubar voy a perder en este sentido mi cordura mi conocimiento mi alerta y sí te da miedo porque no sabes si vas a regresar Es Norma Margarita González jefa de enfermería en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de aplicar sus conocimientos pasó a la lista de contagiados por COVID-19 en el 2020 Y en el 31 de diciembre es cuando yo llego al instituto ya con dificultad respiratoria y con pocos pues pocos minutos de acuerdo a todo el procedimiento que me hicieron en urgencias estuve a punto de ser intubada pero pues gracias a toda la dinámica terapéutica pues no no fue así el haber sobrevivido a COVID-19 es un beneficio para mi vida tanto vida personal como vida profesional entonces yo le doy gracias a Dios gracias a mi instituto que Dios me sacó tras superar los efectos del virus Norma Margarita regresó a realizar el trabajo que le apasiona por el cual es reconocida por familiares y compañeros para mi familia soy una heroína para mi familia soy la jefa de jefas me dicen también aquí los compañeros médicos compañeras de enfermería pues sí reconocen la labor durante los primeros meses de la pandemia el virus alcanzó a Jaime García quien asegura haber perdido el conocimiento por los efectos del virus me hice el examen salí positivo y de ahí me fui a casa dos semanas que eran las reglamentarias a la segunda semana empiezo ya más fuerte a creer en este virus llegué a necesitar oxígeno en casa me bajó la oxigenación hasta que mis hijos decidieron y mi hermana decidieron llevarme al hospital de la familia García no sólo Jaime fue el único contagiado mi esposa mis tres hijos mis dos nueras y mis tres nietos tras permanecer por 12 días en terapia intensiva Jaime García salió del hospital hoy es uno de los sobrevivientes a COVID-19 fue un momento maravilloso para mí salí sin poder caminar sin poder hablar muy bien por el tubo pero dándole gracias a Dios siempre es una gran enseñanza que me dejó el COVID ser más empático más humano con la gente son algunas de las historias relacionadas a COVID-19 el virus que arrasó con todo realizadores Iván Brandt y Elías Mateos para imagen Efren Arguelles 6.35 de la mañana y ya es momento de ver cómo va la votación a la pregunta que le hice hace unos momentos ¿apoya la reforma que busca limitar las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sí o no y vamos a ver cómo va el 20% pues asegura que sí mientras que el 80% dice que no recuerde que seguimos esperando sus respuestas y también sus opiniones a través de nuestras redes sociales y búsquenos como arroba imagen sea en Facebook Twitter e Instagram regreso contigo Paco gracias G y miren en media se formó la primera orquesta infantil y juvenil Yucatán siempre se ha distinguido por su tradición de fomento a la música la información por supuesto se la tenemos al regresar aquí en Imagen Noticias porque ya verá qué maravilla es importantísimo la formación musical de los jóvenes el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que no asistirá a la sesión solemne del Senado de la República en la que se entregará la medalla a Belisario Domínguez a la escritora Elena Poniatowska dijo que pese a su cercanía con la escritora no acudirá a la sesión para evitar ataques de la oposición yo le voy a decir una cosa aquí en este espacio le presentamos una entrevista que le hice a Elenita Poniatowska con motivo de la presentación de su último libro el amante polaco que es más o menos la historia del último rey de Polonia que además de todo era su pariente cercano y me dijo claramente que desde que había tomado la presidencia no había visitado al presidente López Obrador que no se habían visto y que no se le antojaba irlo a ver un palacio así me lo dijo Elena Poniatowska entonces pese a su cercanía lo que dice Andrés Manuel López Obrador pese a su cercanía es que pues no quiere que pueda haber algún ataque a la institución presidencial Elenita es excepcional ya no voy a esos actos porque hay muchas agresiones pueden faltarme el respeto humillarme montan espectáculos y tengo que cuidar la investidura presidencial tentativamente la sesión solemne será el miércoles 19 de abril pero todavía no es definitivo por la tarde hubo reacciones en el Senado al anuncio del presidente ya sabe críticas y defensas no le saque señor presidente venga al Senado de la República le exijo al presidente que venga al Senado le exijo que se presente que dé la cara que tenga pantalones y que venga al Senado de la República si es que es demócrata es una falta de respeto al Senado de la República y también lo es a una mexicana excepcional aquí eso es un montaje todos los días hacen un show del Senado que se ha vuelto un teatro entonces efectivamente entiendo la postura del presidente la lamento pero entiendo me parece que es un desaire no se explica que el presidente del país pues no venga a hacer presencia en un acto protocolario tan importante respeto pleno al presidente el presidente de la República no tiene la obligación de venir a escuchar gritos es una lástima que el presidente no asista particularmente cuando la homenajeada ha sido un símbolo para la izquierda mexicana bueno a pesar de que Morena y sus aliados junto con su candidata Delfina Gómez solicitaron postergar el primer debate en el proceso por el gobierno del Estado de México el ejercicio siempre sí se llevará a cabo el próximo jueves 20 de abril como estaba planeado desde un principio debatirán en las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de México y tendrá una duración de 60 minutos el segundo debate está programado para el 18 de mayo la candidata de la coalición va por México del Estado de México Alejandra del Moral se dijo convencida de que va a ganar la elección del 4 de junio calle por calle realizó una jornada de promoción en los municipios de Melchorocampo y Tultepec en donde tocó las puertas de decenas de casas para hablar con los ciudadanos dijo que la calle no miente y es el mejor lugar para conocer el sentir de la gente y confirmar el avance de la coalición que encabeza por su parte la candidata de la alianza Juntos Hacemos Historia en el Estado de México Delfina Gómez estuvo en el municipio de Polotitlán ante simpatizantes refrendó su compromiso de trabajar por la fortaleza de la seguridad pública reiteró su propuesta de incrementar la presencia de policías y dotar a las corporaciones de equipo armamento y capacitación a los habitantes les mencionó su compromiso de impulsar la economía de los productores locales de queso y leche al igual que buscar la manera de exportar estos al extranjero y mire la Ciudad de México se enfrenta a una sequía severa desde hace tres años y esto se complica con la actual disminución del suministro de agua proveniente del sistema Kutzamala el almacenamiento de las tres presas que alimentan este sistema alcanza un acumulado de 47.2% de su capacidad lo que representa un déficit respecto a los anteriores históricos la estrategia de atención ante la temporada de estiaje 2023 fue la presentada por Conagua el gobierno de la Ciudad de México y el Estado de México que provee diversas acciones para el ahorro de agua y evitar pérdidas de este recurso ante la falta de suministro los habitantes de Iztapalapa se dicen satisfechos con el servicio otorgado por el sistema de agua de la Ciudad de México a través de pipas Estamos muy satisfechas muy a gusto muy contentas porque tenemos el agua tenemos el servicio De domingo a domingo más de 200 pipas transportadoras de agua abastecen a los habitantes de colonias y barrios de Iztapalapa Estamos dentro de una contingencia nos encargamos de abastecer las colonias con más necesidad de agua en este caso la parte de Iztapalapa Habitantes de la demarcación dicen sentirse satisfechos con el servicio de agua gratuita otorgado por el sistema de aguas de la Ciudad de México Está muy bien ahora sí que nos ayuda mucho porque antes hace años teníamos que irnos a formar a las 5 o 6 de la mañana por traer una pipa y antes la pagábamos ahora gracias a Dios nos las traen gratis Y ya ellos nos están trayendo el agua muy limpia muy todo aunque sea las dos veces por semana pero tenemos agua que antes estaban las cernas secas teníamos que andar correteando las pipas Ante la carencia de líquido algunas amas de casa han comenzado a tomar medidas para reutilizar el agua Yo cuando lavo pongo mis cubetas las lleno para el baño o para lavarle simplemente a mi perrita su tapete Adicional al abastecimiento de predios habitacionales las pipas también llevan agua a centros de readaptación social para cumplir con las necesidades de higiene de internos y trabajadores Con información de Frenar Güelles Imagen Hace un par de días le hablábamos de una iniciativa entre el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones el gobierno de la Ciudad de México y la Comisión Nacional en Contra de las Adicciones que ofrece a las personas en situación de riesgo ayuda ¿Cómo lo hacen? A través de un autobús ¿De qué se trata? Se lo presentamos El incremento en algunas adicciones en la Ciudad de México encendió los focos rojos de la actual administración que inició un trabajo conjunto entre la Comisión Nacional contra las Adicciones la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones Dentro de sus acciones prioritarias es salir a las calles con el Guiapabús que es una unidad que ofrece diversos servicios con el objetivo de atender a la población interesada que consume alguna sustancia psicoactiva la que requieren servicios de salud e información como grupos prioritarios de la comunidad LGBTTQ y más personas en situación de calle y personas trabajadoras sexuales En este caso que venimos a poblaciones prioritarias tenemos pruebas gratuitas evidentemente de VIH de hepatitis C tenemos servicio médico servicio psicológico tenemos análisis de sustancias porque muchas personas llegan a consumir alguna sustancia y no saben que están consumiendo hacemos el análisis de sustancia tenemos contención psicológica tenemos muchas actividades que tenemos para toda la población en general de la Ciudad de México Esta unidad móvil se desplaza a cualquier punto de la capital del país para atender de manera gratuita a todos aquellos que requieran un servicio médico psicológico análisis de sustancias entre otros servicios más Estamos en todas las colonias estamos en plazas públicas estamos en parques donde nosotros sabemos que hay una necesidad donde la ciudadanía o alguna autoridad nos pide la intervención nosotros estamos por eso nosotros la política es comunitaria trabajo comunitario estar en la calle estar donde la gente nos necesita Otro de los servicios gratuitos que da el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones es la contención psicológica a través de la llamada telefónica las 24 horas del día En la página virtual tenemos una parte que dice atención virtual y va a haber un especialista 24 horas atendiendo a las personas tenemos también el yapabot cuando no quieren ser vistos el yapabot son preguntas hechas y se le habla a la persona a ver su necesidad y en la línea telefónica que ya dimos hay una persona que siempre va a estar atenta 24 horas 365 días al año Dentro del yapabú los exámenes y consultas son bajo el estricto respeto a los derechos humanos y la confidencialidad de cada uno de los casos que se atienden para imagen Raúl Flores Mártires Distintas regiones del país se distinguen por su tradición musical como el caso de Yucatán en donde ahora se ha conformado la primera orquesta infantil y juvenil de la ciudad de Mérida Con un gran talento en la música niños y adolescentes forman la primera orquesta infantil y juvenil de la ciudad de Mérida El proyecto busca difundir el arte la cultura y la música entre los habitantes más pequeños de la ciudad fue un proyecto algo planeado que se veía como un sueño a largo plazo pero que poco a poco se fue haciendo realidad a través primero de una convocatoria una selección y pues ahora sí la conformación como tal de la agrupación La orquesta la conforman 17 integrantes entre niños y adolescentes de 10 a 17 años tocan desde música clásica jazz música mexicana yucateca entre otras Tiene actualmente 17 miembros sin embargo pues también tenemos músicos invitados programa a programa y como es una orquesta pues podemos decir de iniciación orquestal tratamos que el repertorio sea variado tocando desde piezas clásicas académicas barrocas lo que conocemos comúnmente como música clásica hasta piezas más populares A pesar de ser una agrupación nueva la orquesta busca seguir fomentando el gusto artístico y apoyar el talento local Toco mucho rock porque también toco bajo pero me gusta muchísimo tocar jazz lo que me digan lo he podido tocar siempre me gusta aprender música nueva no solo clavarme en un mismo género Los jóvenes se sienten felices de ser parte de esta primera agrupación en la ciudad que busca resaltar el talento infantil y juvenil Me gusta mucho estar aquí porque conmigo con otros músicos que también comparten el mismo sentimiento del gusto de la música nos hemos esforzado mucho y al saber que lo logramos se siente bien La orquesta infantil y juvenil pertenece al ayuntamiento de Mérida es la primera en su tipo el día del niño darán un concierto gratuito incluirán en su repertorio música de temas de películas y de animes con imágenes de Ángel Novello para Imagen informó Flor Castillo Bueno y estamos muy contentos estamos de plácemes porque una integrante de este espacio está cumpliendo parte de sus sueños la obra soltera pero no sola empieza una nueva temporada en el Teatro de la Ciudad de México en el Teatro Ciudad de México y hace unos días así fue el estreno no es en el Teatro Coyoacán en la Ciudad de México en el Foro Coyoacán para que usted esté bien enterado y así fue el estreno de prensa además tiene por supuesto esta gran integrante una gran integrante de la casa y la única integrante de la obra también vean además Marlene Stahl no podría haber estado más feliz se sale hasta del foro Dudas acerca del amor ¿Por qué no encuentras a la pareja perfecta? ¿Cómo saber elegir al amor de tu vida? pues Marlene Stahl nos responderá a estas y otras preguntas a través del monólogo musical Soltera pero no sola que estrena nueva temporada en el Foro Coyoacanense y nuestra querida compañera debuta en esta obra de teatro que lleva 11 años en cartelera muy ilusionada muy ilusionada porque esta temporada funcione que venga mucha gente que se diviertan y sobre todo que les quede ese mensaje me encanta el texto porque justamente pues habla de cosas que yo he vivido como mujer soltera como mujer bajo presión a veces que vengo de provincia entonces se las recomiendo muchísimo Marlene interpreta a Elena una psicóloga que nos lleva a un viaje por nuestro pasado sentimental logrando reflexionar y valorar sobre la soltería pero acaso en la vida real ella ama ser soltera Amo cualquier estado amo estar viva y creo que lo importante es eso y es lo que rescato de este texto que no necesitamos a nadie para ser feliz nosotros mismos podemos ser felices con lo que tenemos y con lo que no tenemos y es el gran mensaje En el estreno a prensa Marlene estuvo acompañada por gente muy importante en su vida Desde chiquita que eso es lo que le ha gustado el teatro el ambiente canta conduce para mi es un orgullo de ver a ser Cuando me pidió que fuera madrina fue de por supuesto una porque me entusiasma mucho ver a gente que quiero tanto crecer hacer lo que les gusta y entonces pues con la expectativa de ver porque ya la he escuchado cantar pero nunca la he visto actuar entonces pues si quiero traigo como mucha expectativa de ver que es lo que nos va a presentar Si algo tiene Marlene es su capacidad de actuación y vamos a ver Es lo que les digo él ya la vio actuar yo nunca la he visto actuar pero si actúa como canta nos vamos a llevar una gran sorpresa Quiero descansar mostrarme vulnerable con un hombre que me quiera que sea capaz de amar Que pues saque de repente sus buenas cantadas porque mi hermana es buena cantante seguramente va a sorprender porque tiene voz angelical mi hermana El brillo ya lo tienes la suerte está de tu lado y hoy va a ser una noche especial que se va a quedar grabada para ti Claudia Cervantes autora de Soltera pero no sola nos dice por qué eligió a Marlene para esta obra Primero que nada la voz porque sostener un texto durante hora y media interpretarlo y que cante y que tenga una imagen y también cómo vive la soltería ella porque es muy difícil que tú pongas una actriz que ama el matrimonio a decir lo opuesto es un gran reto Y Marlene Stahl está soltera pero no sola o soltera pero acompañada Para Imagen Gisela Ara Y en ese circo que se llama la Cámara de Diputados de San Lázaro fue discutida la reforma al Tribunal Electoral pero fue pausada nuevamente primero por la falta de consensos entre las bancadas y luego porque el PAN se retiró de las negociaciones Así estuvo el encerrón allá en San Lázaro Allá en la Cámara de Diputados quieren mandarnos una reformita que aquí no la vamos a aprobar Aquí no pasará Y aquí hay feminismo No pasará Después del no pasará que se escuchó en el Senado la reforma que quería amarrarle las manos al Tribunal Electoral siguió acumulando taches Unistas de la Cámara Alta aconsejaron a las diputadas impedir el atropello de que los partidos tengan manga ancha en el reparto de candidaturas hacia 2024 Del patriarcado nadie se libra ni las mujeres ni los hombres Cuando el cónclave patriarcado se une es turísimo cuentan con nosotras con nosotros den una batalla digna como lo hicieron pero no se dejen vencer Que no te quepa la menor duda defenderé hasta mi muerte hasta la tumba los derechos de las mujeres Llevo 55 años haciéndolo ¿Cómo no voy a hacerlo ya en este momento de mi vida? El jefe de los morenistas en el Senado se sumó a los malos presagios de una reforma hecha a la medida de las aspiraciones electorales de la partidocracia con el deseo incluido de que los actos anticipados de campaña nunca más serían castigados Voy a estar con las mujeres y con las minorías y con la constitucionalidad las vamos a acompañar por las expresiones que escucho no va a ser fácil Y en medio de las presiones de la marea rosa de que el tribunal electoral tampoco se toca en la Cámara de Diputados la bancada del PAN se bajó de la impugnada reforma una noticia que hizo enojar a sus aliados del bloque oficialista ventilando que la iniciativa era de puño y letra de los panistas Una balconeada de la que el PAN se defendió con otra balconeada asegurando que la reforma se había cocinado en gobernación Descarrilado el pacto entre las dirigencias partidistas todos los autores de la reforma se bajaron del barco que para entonces ya naufragaba Con las firmas de Morena PAN PRI Partido Verde PT y PRD los seis coordinadores de la Cámara de Diputados admitieron su derrota política aunque aclarando que seguirán trabajando para perfeccionar la reforma Un acto de prudencia legislativa y de que es una iniciativa que es por el bien de la democracia en México de la certeza jurídica de los procesos electorales partidos y candidatos pero sobre todo el respeto al voto ciudadano es que acordamos darnos este espacio y por lo que hace a nosotros socializarlo con los senadores de la fracción parlamentaria de Morena en el Senado así como la dirigencia de nuestro partido no hay consenso y se le informa a los medios y se le informa a la sociedad no hay nada que esconder los diputados de Movimiento Ciudadano única bancada que se oponía a la reforma celebraron el triunfo de los ciudadanos frente a la partidocracia ganó la ciudadanía ganó la ciudadanía y el diputado presidente de la Cámara de Diputados el panista Santiago Cris la dio por muerta hay un acuerdo en que la reforma no va punto punto y la segunda y punto y aparte y final final de la historia miren en medio del intercambio de acusaciones y reclamos alrededor del tema del tráfico de armas y de fentanilo funcionarios de México y Estados Unidos se encontraron ayer en Washington en un nuevo intento por controlar la frontera común el calendario suma semanas de reclamos y acusaciones alrededor del nuevo disgusto binacional el fentanilo razón que llevó al gabinete de seguridad del presidente López Obrador a Washington DC una misión diplomática que busca temperar el tono de las últimas semanas del lado mexicano cinco secretarios de estado y el fiscal general de la república las posiciones de más alta jerarquía por parte de Estados Unidos Elizabeth Sherwood Randall asesora del presidente Biden para seguridad nacional coordinó los trabajos ningún funcionario de alto nivel de Estados Unidos atendió la reunión ahí Rosa Isela Rodríguez secretaria de seguridad y protección ciudadana insistió en la versión oficial del gobierno frente al fentanilo México no fabrica precursores químicos frente a la insistencia de Estados Unidos de que aquí se sintetiza de la droga el gabinete de seguridad de mi país defenderá con hechos la dura campaña política electoral impredida contra México es nuestro México y lo vamos a defender a todos los lugares con resultados con honestidad y con valor ¿cuáles fueron los acuerdos alcanzados? México se comprometió a reforzar sus aduanas terrestres y marítimas la Secretaría de la Defensa Nacional aumentará a 287 sus equipos para supervisión la Fiscalía General de la República creará una unidad especial dedicada al tráfico de fentanilo ambos gobiernos acordaron continuar los trabajos para desmantelar la cadena de suministro de la droga y combatir al cártel de Sinaloa y al cártel Jalisco Nueva Generación en ambos lados de la frontera Estados Unidos por su parte aceptó crear un grupo de trabajo que supervise semanalmente la reducción del cruce de armas de fuego hacia México México pidió un task force un grupo especial que se dedique semana con semana a ver en los puntos de cruce que ese flujo de armas hacia México se reduzca sustancialmente ahora vendrán los días donde se prodigará el entendimiento donde de ambos lados de la frontera se hablará de socios de aliados estratégicos hasta la palabra amigos escuchar en algún discurso o declaración los días de la buena vecindad se extenderán hasta el siguiente disgusto hasta el siguiente reclamo en este tema del fentanilo y el crimen organizado es cierto que los cárteles tienen gran influencia en los Estados Unidos este es un estudio que hizo precisamente la DEA en el 2019 no se crea que lo hizo el gobierno mexicano y aquí le voy a plantear varias cosas los cárteles mexicanos el cártel Jalisco Nueva Generación el cártel de Sinaloa el cártel del Golfo por supuesto son nuestras creaciones son nuestros monstruos los dejamos crecer con la complicidad del gobierno mexicano con la complicidad de las propias autoridades con la complicidad a veces incluso de la propia sociedad pero que hayan llegado hasta donde estén en los Estados Unidos también es una grave responsabilidad de las agencias de seguridad de los Estados Unidos también es una grave responsabilidad de los propios gobiernos estatales de las policías estatales y de las policías locales ahora le voy a presentar cómo está el asunto mire el cártel del Golfo solo tiene una pequeña parte del mercado en Chicago estamos viendo acá este es por supuesto el lago Michigan que aquí también se puede ir hasta la frontera con Canadá los rojos se posicionaron en la ciudad de Oklahoma y en una parte de Jackson y en Dallas esto mucho más por la frontera en la frontera norte de nosotros sur para ellos los Beltrán Leiva están infiltrados en 11 ciudades aunque con un dominio pleno solamente en dos en Bellingham y en Fort Myers pero vea hasta dónde está Bellingham si me permiten y si llega aquí la toma Bellingham está aquí en la frontera con Canadá no me diga que todo este tramo de verdad desde México hasta allá nosotros los dejamos llegar tiene que haber por supuesto pues bueno que las autoridades norteamericanas hayan tenido también cierta complicidad quienes no lo sé en segundo lugar está identificado el cártel Jalisco Nueva Generación está infiltrado en 23 ciudades vean nada más el cártel Jalisco en 23 ciudades en Ruana Key en Greensboro en Nueva York también tienen cierta presencia y ahí lo está viendo en la punta del mapa también en Seattle vean nada más la cantidad de kilómetros que se necesita estamos hablando en Orange County ahí en California estamos hablando también en Honolulu en Hawái o sea para cómo se puede llegar a Honolulu la única forma de llegar desde México es volar a Los Ángeles y de Los Ángeles volar a Honolulu así que eso es importante el control absoluto lo tienen en ocho ciudades en estas en las que tiene perfectamente claro el color el color rosa y ahora vamos a hablar en primer lugar del cártel de Sinaloa mantiene el control en 49 ciudades de las cuales tiene todo el poder en 29 es decir en más de la mitad ¿qué le parece cómo está en Spokane también allá en la frontera con Canadá en Milwaukee en Detroit en Maryville en New Haven en Boston parte Nueva York parte en Washington aquí está la capital de los Estados Unidos usted me dice que desde aquí hasta acá llegaron solos con el beneplácito del gobierno mexicano o aquí no hacen absolutamente nada usted yo nada más pregunto también esto es nuestra culpa y nuestra responsabilidad creo que aquí hay una responsabilidad compartida por supuesto nosotros tenemos que debilitar estas organizaciones aquí en México porque aquí es finalmente donde tienen el poderío económico en donde hacen las operaciones pero aquí es en donde captan los dólares nosotros no vamos a venderlo ahí aquí es en donde captan los dólares aquí es en donde está el dinero aquí es en donde está el gran negocio de las drogas y por supuesto tenemos responsabilidad claro que tenemos responsabilidad son cárteles mexicanos se crearon en México como le digo también con el acompañamiento de las autoridades de este país con la corrupción con la complicidad de las autoridades de México a veces como le digo con la complicidad de algunos pueblos de algunas ciudades que están abandonadas por los gobiernos de nuestro país pero hasta acá no llegaron solos así que este problema creo que este mapa le puede decir que es un problema compartido sin duda y si no trabajamos juntos esto va a seguir ayer le informé que en Estados Unidos le iba a devolver a México 4 mil 800 millones de pesos que decomisaron a Javier Villarreal quien era el titular del SAT en el gobierno de Moreira en Coahuila el presidente López Obrador fue quien hizo el anuncio y adelantó que el dinero podría ser devuelto a la Fiscalía General de la República y no al gobierno de Coahuila que encabeza Miguel Riquelme al que de forma velada o muy directa para el que entienda le dijo Rata se puede ver lo que pasa que este hay que cuidar también no no si hay que cuidarlo hay que ver en qué se va a usar ver para qué porque pues sería el colmo ¿no? que este se lo volvieran a robar sin embargo el gobernador Miguel Riquelme aclaró que en ningún momento se dijo que Estados Unidos le va a regresar los casi 5 mil millones de pesos a Coahuila detalló que en el oficio se da entrada a la petición de México y que se pueda revisar que es lo que realmente se le incautó a Javier Villarreal vamos a hacer una pausa al regresar ya hay más funcionarios detenidos por este incendio mortal criminal en la estación migratoria de Juárez pero no se trata de Francisco Garduño a él por lo pronto lo llamaron a comparecer aunque tiene una orden de aprehensión pues bueno lo llamaron a comparecer y finalmente le dijeron que se presente para responder por estos actos criminales y por su irresponsabilidad ya volvemos con esta información y por su irresponsabilidad y por su irresponsabilidad y por su irresponsabilidad Y mire, en este caso de los 40 migrantes que murieron en la estación migratoria de Juárez, ayer fueron detenidos tres funcionarios del Instituto Nacional de Migración. Se trata de Eduardo Apodaca Magallanes, jefe del Departamento de Recursos Materiales de la estación en donde ocurrió la tragedia, Juan Carlos Mesa, el coordinador del Grupo Beta de Protección a Migrantes, y Cecilia Rivera Atena, agente de migración. La FGR los acusa de homicidio y lesiones, por lo que tendrían prisión preventiva de oficio sin derecho a libertad provisional. Solo falta por detener al contralmirante Salvador González Guerrero, que es delegado del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua. Pero la diferencia del teatro, del trato, perdóname, porque sí es un teatro y me enojo, por supuesto, con el señor Francisco Garduño, que es el jefe de todos ellos, que es el director del Instituto Nacional de Migración, y precisamente fue citado a declarar a comparecer para el 21 de abril ante un juez de control. La solicitud fue que lo hiciera vía remota, pero la administradora del Centro de Justicia Penal dijo que no, que dé la cara, que se presente. En esta comparecencia se espera que Garduño sea acusado del ejercicio indebido del servicio público por no garantizar la seguridad de las instalaciones migratorias. En la misma situación está Antonio Molina Díaz, jefe de control y verificación migratoria, que deberá comparecer el jueves 20 de abril. En la repatriación de cuerpos por esta tragedia, hasta el día de hoy, ni familiares ni funcionarios de Venezuela han acudido a Juárez para identificar o reclamar los cuerpos de los siete migrantes de este país que fallecieron en el incendio. De acuerdo con los protocolos de la Fiscalía General de Chihuahua, los cuerpos que no son identificados durante un año son sepultados en fosas comunes a la espera de ser reclamados posteriormente por un familiar. Nosotros le decimos muchas cosas durante la semana, pero la voz más importante es la suya. ¿Qué es lo que nos tiene precisamente mi querido Atalo Mata? Atalo, buenos días. ¿Cómo estás Paco? Buenos días. Pues en medio de este tema de la ola migrante que viene de Centroamérica y que busca el sueño americano hacia los Estados Unidos, pues la gente también opinó, les preguntamos y hablaron acerca del trato que se le debe de dar a los migrantes cuando visita nuestro país, ya sea para permanecer aquí en México o que sea únicamente transitorio para llegar a la frontera norte. Y déjame decirte que también hablaron, también se refirieron los ciudadanos al tema de cortar cabezas, quizá de hacer ajustes en el Instituto Nacional de Migración. Esto opinaron. Últimamente los migrantes han sido noticia en México por su andar, por el sufrimiento, por su valor y hasta por la muerte. Principalmente centroamericanos son los que buscan llegar a Estados Unidos, pero la mayoría tiene que hacer una pausa en territorio mexicano. Somos personas realmente y aunque sean migrantes, pues se les debería dar el trato justo. Ellos que están pasando por una situación muy difícil, que tienen que dejar sus hogares y todo, y luego que llegan y los tratan mal, pues no me parece justo de nuestra parte, ¿no? A veces el inconveniente es que hay indocumentados que en su paso por México no saben comportarse y se niegan a contribuir como cualquier ser productivo. Tratamos de apoyarlos, pero muchos de ellos son muy abusivos, se puede decir, y a veces el apoyo que nosotros les damos ellos no lo aceptan. Muchos sí vienen a buscar cuentas de empleo, pero muchos vienen huyendo. Yo pienso, pues, porque yo allá de Oaxaca hemos visto que les gusta delinquir mucho, los han atrapado en robos. Y aquí lo cierto es que las tragedias quedan marcadas en la memoria, como el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, en la que fallecieron 40 personas en su interior. Bueno, aparte de la política, pues también de que no se les da la atención, o sea, las tienen casi tipo en la cárcel, están porque no pudieron salir, no pudieron, se estaban quemando y como tienen órdenes de no abrir, pues no abrieron. Y fue por eso más que nada y pues el sistema falla. Destituir funcionarios, procesar penalmente a servidores públicos o desaparecer áreas del Instituto Nacional de Migración resultará siempre insuficiente. No, yo creo que no sería suficiente con correr a la gente, sino que buscar nuevas alternativas, más seguridad y contratar a personal más capacitado para ese tipo de situaciones. Los migrantes continuarán buscando la manera de encontrar un refugio o bien poder regularizar su estatus, además de sortear los peligros de los tratos inadecuados. Para Grupo Imagen, Atalo Mata, Otón. Paco, las personas coincidieron en que más allá, te digo, de lo que ocurra finalmente con Francisco Garduño o algunos otros funcionarios del Instituto Nacional de Migración, próximamente sí se debe de reformar y de crear una política distinta, una política migratoria en beneficio de estos seres humanos que son los migrantes que llegan a México. Y dos cosas, las que hemos platicado, que digo, Atalo. Primero, son historias que proceden de la tragedia, de la tragedia en sus propios países, que son expulsados por eso, por la violencia terrible que se vive, a veces también por el hambre terrible. Y en segundo, no va a haber ninguna reforma válida ni que pueda llevarse a cabo si no le meten dinero. Punto final. O sea, si revisamos las condiciones en que están estas estaciones migratorias en las que tienen el estatus de albergados, que finalmente están encerrados, yo creo que no va a haber solución si verdaderamente no le meten lana. Y muchos de los migrantes están sufriendo también este momento, porque a cuantos no, simplemente aquí en la Ciudad de México los hemos visto pedir limosna con toda la familia completa, con los niños a un lado, con la esposa. Y pues eso es también parte de un descuido gubernamental para una política que debe servir a estas personas y que debe de ser con una visión más humanitaria. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, querido Atalo. Más adelante te vemos mover el bigotón. Ya estamos haciendo hambre. Gracias, Paco. Desde ayer, diría yo. Pero bueno, en la Ciudad de México, la policía local pasó al décimo primer lugar a nivel nacional respecto a los sueldos, con un 54% de incremento salarial acumulado luego de estar en el sitio 26. Esto lo destacó el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, quien consideró que hace falta avanzar para mejorar las condiciones de trabajo de los oficiales. Esto fue durante la ceremonia para reconocer a 134 policías y agentes de investigación de la Fiscalía por su valor y compromiso en el desempeño de sus labores diarias. El evento lo encabezó Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno. Y en El Mundo le cuento que Corea del Norte confirmó que había probado con éxito un misil balístico intercontinental de combustible sólido, un avance celebrado por la prensa estatal como un punto de inflexión para las capacidades de contraataque nuclear del país. Hasta ahora todos los misiles intercontinentales conocidos de Norcorea estaban impulsados por combustible líquido, pero Kim Jong-un había colocado el desarrollo de proyectiles de combustible sólido como una prioridad. Y mire, la ciudad de Taichung, en Taiwán, realizó distintos simulacros de preparación ante catástrofes que incluyen supuestos ataques con misiles, explosiones de armas químicas y un atentado en una estación del metro como parte de este programa que tendrá lugar en todo el territorio hasta julio. Autoridades han estado preparando a la población civil para el estallido de un conflicto, además de aumentar el gasto militar y formar a reservistas. Todos sabemos que las relaciones entre Estados Unidos y China son muy tensas en este momento, al igual que la situación en el estrecho de Taiwán. Especialmente lo ocurrido durante los últimos días tiene el mundo entero pendiente y preocupa a nuestros conciudadanos. Y ahora nos movemos a Francia porque miles de personas siguen manifestándose en las calles de este país contra la reforma de pensiones del presidente Emmanuel Macron en un último intento de hacer presión ante la decisión determinante del Consejo Constitucional. A pesar de las movilizaciones, el mandatario decidió aprobar la reforma por decreto ante el temor de perder la votación en la Asamblea Nacional. Y en este momento nos contactamos con Alejandro Zúñiga, el director de Servicios al Turista de Los Ángeles Verdes, ahí en la Secretaría de Turismo en Mazarik. Todos los viernes estamos con Los Ángeles Verdes para que nos digan cómo están las carreteras de México para viajar seguros. Querido Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Paco, con siempre el gusto de saludarte, comentarte cómo amanecen las carreteras el día de hoy. Mira, hemos localizado que en Nayarit, en la autopista Guadalajara-Tepic, en el sentido Tepic, hay un cierre completo en estos momentos a la circulación. Esto por una volcadura de un tráiler en el kilómetro 74. Asimismo, la autopista Puebla-Córdoba, en la dirección Puebla, el kilómetro 138, se registra en estos momentos reducción de carriles por atención de accidente. Están haciendo la maniobra para el retiro de la unidad siniestrada. Nos vamos al libramiento de Cuernavaca con la dirección a la Ciudad de México. Esto es al kilómetro 84. Hay un cierre parcial de la circulación, reducción de carriles centrales por la misma tensión del incidente. Igualmente, hay trabajos de mantenimiento en todo lo que es la red nacional de caminos. Vamos a destacar los que están en estos momentos actualizándose. Hay obras de mantenimiento en la México-Puebla, en la dirección Puebla, en el kilómetro del 29 al 30. Igualmente, continúan las labores en México-Querétaro, la dirección Querétaro, en el kilómetro 172. En Chiapas, en la Chiapas-Ocozocoautla, ambos sentidos, en el kilómetro 142, hay obras de reencapertamiento también. Nos vamos a Hidalgo y en la México-Pachuca, en ambos sentidos, en el kilómetro del 40 al 58, hay actividades de mantenimiento. Asimismo, en Tabasco, hay tránsito lento en la carretera federal 180, en el tramo de Aguadulce, Coatzacoalcos-Veracruz, a la altura del kilómetro 26. En Nuevo León, Monterrey, en la carretera Monterrey-Nuvo Laredo, en el kilómetro 74, en la dirección Nuevo Laredo, hay actividades de mantenimiento. Estos son los principales tramos que hay ahorita como amanecen las carreteras, Paco. Oye, una cosa importante. Yo creo que a veces no sabemos cómo comunicarnos con las luces del auto, que si llevamos las altas y las bajamos, que si le damos dos veces, que si ponemos la direccional, que si rebasamos con la direccional prendida, que si vamos en el carril de la izquierda la tenemos que tener siempre prendida. ¿Cuáles son estos códigos de comunicación, Alejandro? Es bien importante. El tema visual en las carreteras es uno de los sentidos que debemos de tener con más alertamiento. Y el tema de las luces es importantísimo, Paco. Permíteme compartirte cuáles son los principales códigos que se manejan en las luces que podemos utilizar cuando vayamos en carretera. Lo primero que debemos ubicar son las luces que tenemos en nuestro auto y explicarte cómo funciona el lenguaje carretero. Hay que recordarle a todos los auditorios que se cuenta con luces de altas, luces intermitentes, las direccionales, las luces de reversa, las luces del freno y las luces de posición o los llamados cuartos. Así mismo, para cuando queramos avisar sobre un accidente que hay o incidente que encontramos en carretera, debemos de prevenir al resto de los vehículos que van a nuestro alrededor. Sobre esto, tenemos que detener, solo basta con dejar las intermitentes parpadeando, las luces de emergencia. También puedes usar estas luces de emergencia para avisar alrededor que hay una falla probable o que tengas que detenerte de manera emergente para que el vehículo de atrás pueda hacerlo. Igualmente, otra señal importante es para prevenir al carril contrario, sobre todo en las carreteras que son de un solo sentido o doble sentido en la misma. Lo que tenemos que hacer es este tipo de luces, mandar una ráfaga de luces para prevenir al conductor diciéndole que adelante hay un incidente que debe tomar sus precauciones. Este es bien importante como compañeros de carretera. Para adelantar un vehículo o rebasar, puedes hacerlo a través de la direccional y inventando una ráfaga de luces al vehículo que va adelante para avisarle que deseas rebasarlo. El conductor que está siendo rebasado tendrá que avisar con la direccional izquierda que puede pasar el vehículo. Asimismo, cuando ya el vehículo haya sido repasado, tenemos que avisar con nuestra direccional del lado derecho que recorporaremos al carril para que el vehículo de atrás tome igualmente las precauciones. Estos son los principales temas sobre las luces y los códigos que podemos utilizar, Paco. Muy bien, ¿qué hay el fin de semana en todo el país? ¿Algo bueno turístico? Está cerrándose lo que es el periodo vacacional. Continuemos aprovechándolo. Hay que disfrutar los pueblos mágicos y asimismo, decir que es el último fin de semana de la Feria de Texcoco e inicia la Feria de San Marcos en Aguascalientes. ¿Por qué no darnos una vuelta? Hay que hacer turismo, hay que hacerlo por carretera y si es por carretera un ángel verde siempre les acompaña, Paco. Muy bien, pues las redes sociales, querido Alejandro. Nos pueden encontrar en Twitter como sectur-mx y ángelesverdesmx en Facebook como Secretaría de Turismo de México y ángelesverdesmx. No olvidar que también tenemos nuestro aplicativo para teléfono celular donde pueden gestionar cualquier servicio a este centro de geointeligencia. App Ángeles Verdes la pueden encontrar en cualquiera de las tiendas digitales de compra. Gracias, Alejandro. Buenos días. Y nosotros vamos a hacer una pausa. Todavía tenemos mucha información. Al volver, policías están siendo capacitados en Jalisco en lengua de señas. Además, entrevista en el estudio con amistades peligrosas, ¿se acuerda? Y hoy nos toca, por supuesto, desayunar con este tragón de Atalomata que ya hizo hambre pero desde que nació. Y mire lo que pasó en el centro histórico de la Ciudad de México verdaderamente triste. Dos personas murieron y una más resultó lesionada durante un asalto en una tienda de ropa en la zona de Mixcalco. Un guardia de seguridad intentó frustrar el robo y el ratero le disparó y lo asesinó al maldita rata asquerosa que también mató a una persona que iba nada más caminando por la tienda de ropa. Después de eso, el asaltante escapó herido en una motocicleta pero lo encontraron gracias al buen trabajo de la policía de la Ciudad de México con las cámaras de videovigilancia. Tenía dos impactos de bala, uno en un glúteo y otro en la muñeca por lo que fue trasladado al hospital en calidad de detenido. La joven rapera Ana Arisbet Soto está desaparecida. Fue vista por última vez subiendo un mototaxi en Ecatepec en el Estado de México. Esto es lo que se sabe al momento. Estamos haciendo la búsqueda de nuestra compañera Inov en la zona. La vamos a peinar. Hoy es el primer día de búsqueda. Así estamos todos nosotros los compañeros buscándola a ella en las colonias como Escampestre Aragón, San Felipe de Jesús, aquí en Valle de Aragón Primera, Segunda, Tercera sección y aledañas aquí al metro donde se perdió o donde fue vista por última vez. Ana Arisbet Soto de 19 años salió de su casa en la Alcaldía Álvaro Obregón luego de una discusión con su mamá. Han pasado seis días y no saben nada de ella. Ella se salió en la mañana sábado 8 de abril. Pues no sabíamos, o sea, no supe que si iba a salir no me avisó o nada. Claro que tuvimos una pequeña discusión como mamá e hija, lo normal de todas las mamás de que por qué no haces qué hacer y así. Pero se salió y ya no supimos nada. Hice de almorzar, subí y ya no estaba mi hija. Por uno de sus equipos pudieron saber la última ubicación de Inov, como es conocida en el mundo de la música, pues le gusta rapear. Mi hija dejó abierta una tablet con sus buenos correos y todo eso y ahí nos dimos cuenta que el dispositivo de mi hija daba aquí su ubicación. El martes venimos aquí por Valle de Aragón, no conozco muy bien. Ahí unos vecinos nos proporcionaron un video. El miércoles en la noche como a las 10 de la noche su ubicación era en la San Felipe y venimos para acá pero como vivimos muy lejos pues de aquí a que nos recogía un taxi pues tardamos. Por la zona donde fue vista la última vez hay varias cámaras de seguridad pero la familia de Ana asegura que no los han querido ayudar. Las autoridades no nos han facilitado las cámaras del C5 ya que en esa zona se ubica Nesa, Ciudad de México y Ecatepec y las únicas cámaras que nos han dado han sido las de la Ciudad de México y nada más han sido una la cual no nos dejaron ni ver el video o nada más a mi mamá no nos dejaron el video ni nos dejaron grabar el video entonces no tenemos en cuenta si sí sea mi hermana o no sea mi hermana Ante ello familiares y amigos decidieron recorrer todas las calles de las tres demarcaciones para tratar de dar con el paradero de la joven a quien su mamá pide regrese que regrese que todos le extrañamos que no va a estar mejor en casa va a estar mejor en casa que en otro lado con información de Ángeles Velasco Imagen y bueno en esta terna pues búsqueda de desaparecidas en este país hablamos también la semana pasada del caso de Verónica Flores Cabrera 28 años los familiares sus amigos están bloqueando en la alcaldía de Gustavo Amadero para exigir a las autoridades que agilicen la búsqueda está desaparecida desde el sábado primero de abril hace una semana le dijimos que estaban pidiendo una orden de cateo para ir al domicilio de la pareja de Verónica en esa pues fue la última persona con la que tuvo contacto y el último lugar en donde estuvo hasta esta mañana no se sabe nada de ella el que está viendo en pantalla Dorian Ángel Ortega no está localizable y podría ser el presunto responsable de su desaparición comprometidos con mejorar el servicio de emergencias operadores del C5I en Aguascalientes fueron capacitados en lengua de señas para poder auxiliar a personas con discapacidad auditiva para poder atender a personas con discapacidad auditiva o con algún problema en el habla 50 operadores del servicio de emergencia 911 están siendo capacitados en lenguaje de señas mexicanas para auxiliar a las personas con este tipo de discapacidad en alguna situación de riesgo ¿Cómo hacemos un C5 más efectivo más cercano a la gente? Primero la herramienta de videollamada poder buscar la forma de que la persona llame le llega un mensaje de texto nos hace una seña de que quiere que sea videollamada nos indica La capacitación impartida por el DIF estatal durará de 3 a 6 meses y servirá para que los operadores puedan interactuar con las personas a través de videollamadas Por eso se capacita el personal de 911 para que a través de la videollamada pudiéramos nosotros hacer contacto con esa persona y poder entender qué es la situación que tiene en ese momento y poderle dar la atención inmediata ya sea alguna ambulancia preventiva anteriormente en el servicio de emergencia 911 las llamadas de personas con este tipo de discapacidad lamentablemente eran improcedentes y no se les brindaba la atención hoy con este sistema las videollamadas serán atendidas en 90 segundos Si nos llama nosotros tenemos una ventana de 90 segundos hoy que antes no se tenía no podría darte la cifra anterior porque no se hacía pero hoy en 90 segundos tenemos la atención de primera emergencia El sistema de videollamada ya está funcionando al 100% Y también nos sirve no solamente para un tema de inclusión sino que para atender una crisis El lenguaje a señas es un poco complicado de aprender para los operadores pero confían que al final de la capacitación puedan cumplir con el objetivo Es un poquito complicado porque obviamente tenemos que hacer utilizar nuestras manos nuestros gestos nuestro cuerpo entonces no estamos tan acostumbrados para ello De esta manera el personal del C5 podrá ser incluyente Con información de Carla Méndez Imagen Cuando vemos a un ser humano lo percibimos como un todo sin embargo en su interior está conformado por células que tienen miles de millones de datos de información y un 14 de abril pero de hace 20 años la humanidad logró complementar una de las misiones más ambiciosas de la ciencia De hecho todo empezó desde 1990 con el proyecto Genoma Humano Su objetivo entender y mapear la secuencia completa de nuestro genoma lo que requirió el trabajo de miles de científicos de todo el mundo Pero ¿para qué sirve esto? El genoma es el conjunto completo de instrucciones de ADN de nuestras células Los humanos tenemos un genoma que consta de 23 pares de cromosomas ubicados en el núcleo de la célula De ahí se encuentra toda nuestra información que nos ayuda a desarrollarnos y a funcionar Lo malo es que estamos hablando de alrededor imagínense nada más 3 mil millones de códigos todos ordenados y repartidos correctamente Ahora ¿De qué nos sirve todo esto? Bueno pues que al conocer cómo funciona y con qué piezas lo hacemos es más sencillo ubicar la ruta para saber cómo repararnos saber por qué nos desarrollamos cómo lo hacemos y tratar algunas de nuestras enfermedades diagnosticar qué genes son los defectuosos si vienen por herencia o fallas al momento que nos estábamos formando desarrollar terapias para prevenir enfermedades o curar células y al tener este mapa de cada uno utilizar los tratamientos médicos y medicinas que ataquen el problema de forma individual Claro que esto no es tan sencillo pues es una cantidad de datos impresionante de hecho los científicos han identificado imagínense nada más cerca de 25 mil genomas y siguen apareciendo más con muchas variantes e incluso mutaciones Es como si tratáramos de identificar qué letras en qué orden y con qué conexión están formados todos los libros de una biblioteca pero al menos ya tenemos rutas hacia dónde ir para conocernos saber por qué evolucionamos de cierta forma en relación a otras especies la razón formación y funcionamiento de nuestros ojos cabello piel músculos y más en pocas palabras hackeamos el sistema operativo de Dios un mapa con datos suficientes para identificarnos gracias al trabajo de equipo de todo el mundo y Paco me puse creativo e hice un ADN de Legos y es que es para que nos diéramos una idea imagínate llenar todo el foro Paula si estás buscando los Legos los trae tu papá aquí están imagínate que llenáramos con este ADN que tiene azúcares proteínas y demás todo el foro y que los científicos supieran que por ejemplo si fuera tu ADN es que el ADN de Paco tiene un azúcar que está defectuosa entonces yo quito esta cosa la reparo te la vuelvo a poner y ya estoy haciendo una cura para ti y así entender por ejemplo a tu descendencia híjole que crees que un hijo tuyo podría tener un defecto en este entonces desde entrada desde antes que se esté formando lo cambio es verdaderamente uno de los avances más importantes que podría tener la ciencia médica en la historia que además de todo para como van avanzando las cosas ayer lo veíamos con el chat GPT que tú me hiciste la verdad es que para como van avanzando las cosas esto será una realidad tarde que temprano o sea estamos hablando ya de pues quizá humanos que van a vivir cientos de años vamos a ver con qué calidad porque ahora con la inteligencia artificial a ver si no terminamos trabajando nosotros para ellos en una de esas por qué no pero bueno el que tiene el que tiene las azúcares pero subidas a la cabeza es a tal o mata el que tiene hambre desde que nació oigan déjense de inteligencia artificial miren aquí tecnología es la que tenemos aquí Paco por ahí he sabido que te gustan las conchas es cierto de qué tipo te gustan cómo no de todas las de chocolate las de vainilla las de un lado y las del otro qué goloso qué goloso Paco oye mira me da hasta miedo mira este esta conchita es un cerdito como muchos que conozco allá en el canal no es espejo me da miedo comerme me da miedo comerme al marrano Paco pero bueno mira estoy aquí con Juan Carlos Prieto Juan Carlos por favor siéntate estoy en Santas Conchas aquí en Avenida México número 49 muy cerca del Parque México bueno enfrente prácticamente en la colonia Hipódromo Condesa cómo estamos buenos días Juan Carlos hola muy bien bienvenidos oye qué nos estás ofreciendo aquí les estoy contando de este cerdito tienen otros animalitos verdad pero son conchas finalmente qué tiene esta por ejemplo que me voy a comer ya en este momento bueno esa tiene crema de vainilla con una mermelada de guayaba y la concha es sabor guayaba ok no qué rica y hay otra concha que ya le eché el ojo también Paco es esta de chocolate pero qué tiene adentro de qué está rellena Juan Carlos de pollo con mole negro de Oaxaca buenísima y lleva su platanito macho frito oye qué me estás ofreciendo acá estos platillos también en Santas Conchas qué es lo que hay bueno de este lado tenemos las enchiladas Santas Conchas que es una enchilada de mole con su topping de plátano macho la otra de poblano con topping de esquite y la tercera es en frijolada con topping de chorizo y aquel huevo que se ve delicioso también aparte la presentación es exquisita bueno esos son los huevos Santas Conchas son los icónicos del lugar y es huevo revuelto con queso flor de calabaza y esquite oye Juan Carlos cuáles son las redes sociales de Santas Conchas y qué horarios tienen qué días abren Santas Conchas Instagram y Facebook ocho y media ocho y media muy bien pues todo el día prácticamente verdad andando servicio así es así es bienvenido así es está muy bueno oye no 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 voy a empezar por las patas de esta concha voy a empezar por las patas de esta concha mira eso ya empezó a comer ya empezó a comer la Talo y la queso y la que soporte viéndolo comer verdad Talo buen provecho hermano sé que te lo mereces no la de chocolate con su mole hojaqueño y plátano macho peligrosísimo ay Paquito pero se te es agua a la boca aquí vengan a Santas Conchas por favor Colonia Condesa no se lo pierdan están riquísimas para toda la familia sobre todo los niños lo pueden disfrutar así es vamos con nuestros compañeros de Pisa y Corre por supuesto Caramba Pamela buenos días qué gusto saludarlos yo pensaba que estábamos en la asa sensacional de albures o algo así qué barbaridad muy buenos días a todos tenemos cosas muy palas el fin de semana gracias igualmente que cada vez quiere más a sus perros a sus mascotas y se aboca más a ellos tenemos una historia de cómo pues la delincuencia ha hecho de las suyas con el secuestro de estos animalitos pero esta historia acabó con un final feliz eso y mucho más es lo que tenemos hoy de Pisa y Corre